Mi nombre es Francisco Javier Lozoya del Pino, soy profesor investigador aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mi área de ascripción es el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública y actualmente me encuentro impartiendo las materias de recursos humanos y teoría de la administración pública, así como análisis de política pública. Y en este sentido es importante comentar la importancia de estas materias para la formación de los futuros servidores públicos en virtud precisamente de la problemática que tenemos socialmente. Aquí la importancia destaca en que estamos formando precisamente servidores públicos que tengan las competencias necesarias para incidir en las políticas públicas que tengan como objetivo fundamental o que tienen como objetivo fundamental precisamente resolver las necesidades de carácter social o los problemas de carácter social. Nuestros profesionales egresados de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública tengan la capacidad de evaluar las políticas públicas y que a través del diálogo, la concertación, tengan la capacidad de convencer al servidor público que está precisamente en servicio para que le pierda el miedo a la evaluación social, que es una carencia realmente en el estado mexicano, en el aparato público federal, estatal y municipal, de la ausencia de evaluación social. En la universidad tenemos ese compromiso de carácter social, ese compromiso o esa necesidad de ser pertinente socialmente para efectos de solucionar esta serie de problemas sociales. Y una de las vías es precisamente que en estas materias tratamos de impulsar la necesidad de consolidar el servicio profesional de carrera porque finalmente quien va a ser mejor atendido, eficiente, eficazmente y legítimamente va a ser el ciudadano que habita precisamente estas comunidades, las delegaciones municipales, las colonias populares, finalmente pues quien habita en el espacio municipal y que es ahí donde tenemos que colaborar muy fuertemente con los servidores públicos, con las autoridades municipales para efectos de fortalecer el servicio público municipal y las otras instancias para tener mejores indicadores de vida, para lograr lo que ya de hecho planteaba Bonin, es decir, que cumpla el cometido social que tiene la administración pública, que es precisamente, que lo va a legitimar, que es precisamente el bienestar social. Centro de Radio y Televisión Universitario